El armario modulado. Bueno, y al sacar Valdés, la pelota para Ronaldinho, ni dudo que haya en toda la temporada un gol mejor que este. La verdad es que es impresionante, porque arranca desde muy lejos, arranca desde tan lejos, hace dos recortes, todo en carrera, y luego el latigazo que saca en la escuadra, es un jugador prodigioso. Prodigioso el gol, pues vamos a ver, pero es candidato a gol de la temporada ya. Le vienen bien los partidos tan tardes a Ronaldinho. Impresionante en carrera, los dos recortes y el disparo es igual, es una maravilla. No sé cómo baja al final, es un medio de los brasileños. Un poquito de folla seca, baja seco el balón. Me recuerda a aquellos tiros de Sócrates. O sea, se volvió loco el Camp Nou y la remontada parecía más que segura. Luego se enfrío un poco el partido y el Barça no consiguió...